Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Último día. Buenas, sí señores. Hasta aquí mi estancia fuera del lugar habitual, fuera de nuestro santuario de la toxicidad porque mañana volvemos al ritmo de siempre. Obviamente, con las noticias que tengamos que comentar, que seguramente haya cositas interesantes, pero bueno, seguimos al lío porque han sucedido bastantes movidas en las últimas horas. Y como digo siempre, la acústica no será la mejor de las mejores, pero hacemos lo que podemos. Sin embargo, os hago una pregunta. ¿Qué hacéis que no estéis jugando a Elden Ring? ¿Qué hacéis viendo este vídeo? Por supuesto os invito a que os quedéis, obviamente pero bueno, aquí en pantalla os dejo los horarios que seguramente para cuando lo veáis en todos los países ya lo tengáis a vuestra disposición, tanto en videoconsolas como en PC. Un reto que hemos ido comentando aquí, por supuesto, que iba a ser pues lo difícil que es Elden Ring como es habitual. Y bueno, incluso ya hablaremos en un directo sobre lo que han dicho ciertos medios de comunicación que desde luego no se tapa ni una mínimo. Pero en fin, no vamos a hablar solo de esto porque tenemos información interesante acerca de Xbox. Precisamente durante las últimas horas la marca verde ha anunciado que va a estar justamente dentro de la Gamescom en el próximo mes de agosto. Las fechas concretas son entre el día 21 y el día 25. No se ha concretado nada más en cuanto a horarios ni cosas por el estilo, pero eso por supuesto nos lo dirán más adelante como es habitual. El caso en las últimas horas también se ha confirmado que Sony Playstation no va a tener presencia. Lo habitual es que esta gente haga su propio estilo play o incluso un evento más grande durante los meses de septiembre a octubre de cara pues a presentar esa nueva Playstation 5 Pro según apuntan todos los rumores. Pero bueno, en cuanto a Xbox tenemos más porque han anunciado que videojuegos van a tener digamos presencia durante dicho evento. Mencionan Ace of Mythology Retour el videojuego que regresa después de una andadura bastante larga fuera del mundo de los videojuegos un clásico que vuelve del mundo del PC también a las videocónsolas que ya tiene incluso fecha de lanzamiento. También veremos a Bowed, el videojuego de Obsidian, el título que seguramente pues nos muestre un poquito más de gameplay y por supuesto también nos muestre pues la fecha de lanzamiento que es algo que tenemos que tener muy presente. A continuación os voy a comentar algo bastante interesante al respecto, pero luego también vamos a ver la expansión de Diablo 4 que hasta la fecha pues hemos visto simplemente lo que es una CGI no hemos visto básicamente nada de gameplay seguramente tengamos algo adicional a eso al igual que también de Diablo Immortal para los interesados Elder Scrolls Online que tendrá bastantes novedades al igual que en el caso de Fallout 76 ambos videojuegos como servicio que por supuesto no paran de recibir contenido una y otra vez. Tower Board va a ser lo más interesante posiblemente ya que el videojuego sigue anunciado para este año aunque todavía no hay fecha de lanzamiento ni tampoco estuvo presente durante el último evento incluso se especula con un posible Shadow Drop durante la Gamescom algo que no sería la primera vez que lo hacen lo hicieron con el Ace of Empires así que se vale soñar en este caso. Sin embargo adicionalmente a todo esto Mad Booty ha estado comentando algo bastante interesante sobre sus lanzamientos por una parte le han comentado el tema de los first party llegando a otras plataformas este hombre pues lo que nos ha dicho básicamente es que eso se va a ver caso por caso que ahora mismo no está determinado que Xbox se quede sin exclusivas ahora cuánto tiempo serán exclusivos si serán permanentes etcétera etcétera pues en ese tema no se ha entrado al menos en la entrevista que le han hecho recientemente el caso es que no es un tema al que haya que darle demasiadas vueltas porque yo creo que ellos van a hacer sencillamente lo que les dé la gana van a hacer lo que sea mejor para su negocio así que yo ahí en ese sentido no me voy a meter aunque está claro que lo suyo sería que hubiese menos ambigüedad en ese aspecto pero bueno ya saben ustedes que como digo siempre si ustedes tienen a su disposición una Xbox saben que no tendrán que preocuparse porque esos videojuegos lleguen o no a su plataforma al igual que también Mad Booty ha garantizado que sus títulos first party siguen llegando día uno a Game Pass eso no hay vuelta atrás lo interesante es cuando van a llegar porque una de las quejas que ha habido durante la última presentación fue el tema de las fechas había mucha gente diciendo que oye mucho 2025 pero nadie dice si verano otoño enero lo que tocase no Mad Booty ha hablado sobre esto y ha dejado caer básicamente os dejo por aquí el texto en pantalla que sobre todo no quiere pisarse con otros videojuegos que él tiene digamos un prisma al igual que la compañía de no solaparse con otros títulos y entiendo que por eso otra serie de videojuegos recientes que hemos visto en los eventos no han tenido nada específico o más explícito por ejemplo a Boat Web en Diana Jones son dos títulos que se dice 2024 estamos a finales de junio o sea que parece como que no lo tuviesen claro los dos videojuegos están prácticamente terminados pero saben lo que pasa ustedes que hay una saturación de calendario y estas personas obviamente están pensando lo que la mayoría o cualquiera que tenga dos dedos de frente está pensando cuidado no te solapes con Dragon Age no te solapes con videojuegos un poco de corte Call of Duty y demás aunque ya les pertenece pero digamos tienen que espaciar un poco el tiempo porque es que ahora mismo la industria se está devorando a sí misma incluso menciona específicamente Mad Booty el caso de Grand Theft Auto 6 para 2025 os voy avisando desde ya si GTA no se retrasa si GTA sale a finales de año va a haber un espaciado completo con ese videojuego porque a GTA solo le puede mirar cara a cara Call of Duty es el único que puede hacerle frente en cuanto a no preocuparse en que fecha se lanza el videojuego el resto obviamente tu no puedes poner Fable al lado de GTA 6 Fable a todos nos parece maravilloso lo jugaremos en Game Pass y todo lo que quieras pero GTA es otro universo GTA es otra movida completamente distinta y ahí por supuesto tienen que tener simplemente un pequeño espaciado de tiempo y entiendo que por ello están esperando un poquito en fin esto es a grosso modo lo que ha dejado caer más Duty por supuesto lo analizaremos en directo pero hay más cositas actualmente lo que se está comentando es que durante 2025 aparte de los confirmados Doom las eras oscuras o The Dark Age como lo prefieran ustedes Fable y Suzo Midnight también incluso llegaría Gears of War Perfect Dark ojito con esto se está hablando de que Perfect Dark llegaría también el próximo año y ya pues se está incluso especulando con el State 2DK3 a mi me parece quizá demasiado loco demasiado triple A de golpe aunque uno de los objetivos que tenía Mad Booty era eso que cada tres meses tuvieses un videojuego de alto nivel aparte de títulos menores en este caso parece que esa cadencia ya la están consiguiendo pero no creo que todos estos videojuegos vayan a llegar de golpe precisamente por lo que ha comentado del espaciado dejar tiempo para que los videojuegos se posen para que las comunidades puedan disfrutar de los títulos antes de meterse en el siguiente eso también sucede en el efecto Game Pass no te terminas un videojuego y ya tienes que empezar otros cuantos pues eso ya lo veremos pero 2025 se disba un año absolutamente brutal hablando de videojuegos y cambiando de tercio vamos con uno bastante interesante que se ha presentado durante las últimas fechas concretamente hablamos de Dragon Quest 3 HD 2D o lo que es ese remake gráfico visual que tanto nos recordará en parte a Autopad Traveller ya que nos han dejado detalles bastante importantes prácticamente la mayoría de estos detalles serán extrapolables a su primera y segunda entrega los cuales se lanzarán a posteriori se lanzarán durante el 2025 y como tal pues se incluirán muchas de estas ediciones de base los videojuegos van a ser iguales en el sentido de que la historia original va a ser fiel en todos los sentidos tendrá alguna revisión bajo la supervisión del equipo clásico de toda la vida pero la cosa no se queda ahí ciertamente Agira Toriyama no estuvo directamente involucrar en este título Agira en paz descanse pues por supuesto estuvo en los clásicos originales los cuales han sido recreados de la mejor manera posible pero obviamente él no pudo estar en todo luego por otra parte también nos han comentado que el videojuego ya entrando en el aspecto más técnico va a tener diferentes modos gráficos modo rendimiento por supuesto y modo calidad esto será posible solamente en las consolas de generación actual Xbox Series Playstation 5 y obviamente también tendrá el mundo del PC vas a poder hacer diferentes configuraciones hablando de configuraciones también nos han comentado que el título va a tener al menos su tercera entrega repito probablemente extrapolable en las otras dos hasta tres niveles de dificultad fácil normal y difícil van a tener nombres específicos que serán The Dracke Dragon Quest y por supuesto búsqueda draconiana esos eran un poco en base los títulos bueno la forma de denominar a los modos de dificultad y luego dentro de lo que son las batallas por supuesto la experiencia va a ser pues bastante amigable con el usuario según nos han comentado va a tener hasta tres velocidades de batalla es decir los combates podrás acelerarlos o digamos ponerlos en un rendimiento normal y bueno pues dentro de todo esto por supuesto podremos utilizar la autobatalla es decir los combates se realizarían de manera automática con lo cual si tú estás haciendo un farmeo esto por supuesto va a ser muy muy cómodo sobre todo cuando te cargas a los enemigos básicamente haciendo ataques esto ya se ha visto en otros videojuegos recientes de jrpg y en este sentido pues van a seguir la línea en cuanto a eso cabe decir que va a seguir habiendo encuentros aleatorios por supuesto va a tener la jugabilidad clásica de los jrpg por turnos aunque digamos tienen estas opciones de accesibilidad al igual que guardados automáticos no tendrás que ir a los puntos de controles clásicos y habituales aunque serán un elemento que esté presente en cuanto a la banda sonora y otra serie de cosas obviamente se respetarán los clásicos se van a respetar como eran los videojuegos en su origen han sido recompuestas ha sido reorquestada pero con los mismos acordes en todos los sentidos en fin entre una cosa y otra la verdad que parece que han hecho un grandísimo trabajo brevemente vamos con la nueva sección del canal pon un tabernilla en tu vida y es que durante las últimas horas hemos tenido una revelación bastante interesante por los amigos de Bluepoint ya saben ustedes estudio que ahora pertenece a Sony Playstation desde hace un tiempo ya trabajaban con ellos oficialmente hace unos años también se unieron a sus filas ¿no? pues bueno su CEO ha anunciado también estos últimos días que están trabajando en un título original completamente nuevo le preguntaban si estaban en alguna clase de remake o remaster que es básicamente lo que Bluepoint ha hecho durante toda su existencia durante toda su vida y muy buenos trabajos que han realizado todos he dicho pues nuevamente volvió a responder su CEO que no que estaban trabajando en algo completamente original no es la primera vez que lo dicen eso que quede claro ya lo dejaron caer hace tiempo pero vuelven a recalcarlo y todo esto es bastante interesante porque durante las últimas semanas últimas fechas ha habido mucho cantamañanas en redes sociales principalmente que estaba diciendo que Bluepoint estaban en el remake de no sé qué o cual videojuego que jugaron de pequeñitos con su primo en el pueblo pues esto ahora mismo repito según las palabras de su propio CEO ha sido completamente descartado están trabajando en algo completamente nuevo llámese IP original llámese un lanzamiento tipo que os digo yo blockboard os abro comillas en el sentido de que como tal sería algo nuevo pero que no están digamos revisando ningún título pasado eso que vaya por delante así que nos podemos fiar de lo que dicen ellos o podéis fiar de lo que dicen los tabernillas de las redes sociales cosa de lo que avisé hace ya mucho tiempo hay mucha gente que confunde el deseo con la realidad hay mucha gente que digamos empieza a soltar noticias sencillamente porque es que le suena o le parecería guay que hicieran esa clase de trabajo pero no ahora mismo con Bluepoint eso no es lo que está sucediendo sencillamente en plazo a que os creéis lo que dice el propio estudio y ya luego con el tiempo pues veremos en qué están metidos ahora mismo que como siempre seguramente es algo interesante otro de los lanzamientos recientes populares que hemos tenido ha sido Shin Megamite en 6.5 Vengeance ya saben ustedes título que se lanzó hace un tiempo para Nintendo Switch allá por el año 2021 y que ahora pues ha tenido una versión pues ampliada por supuesto con un segundo arco argumental aparte del videojuego base ya para todas las plataformas pues bueno según ha comentado Alus el videojuego ha vendido un total de 1,6 millones de copias ojo esto es sumando Shin Megamite en 6.5 con su nueva versión la cual pues estima más o menos aproximadamente que habría vendido medio millón de unidades en apenas tres días que todo se ha dicho no está nada mal esto no es persona esto no son digamos videojuegos especialmente populares de hecho es una franquicia muchísimo más complicada y en parte pues bastante más oscura igualmente parece que la gente cada día empieza sobre todo a apreciar más esta clase de videojuegos y hombre también ayuda salir de manera multiplataforma y no cerrarte a un solo sistema en fin bien pero una cosa es lanzar un videojuego multiplataforma y otra cosa es lo intergeneracional algo que empieza a aclamar al cielo en los últimos tiempos durante esta semana hemos tenido otra información adicional que a mí la verdad me empieza ya a preocupar un poquito Star Wars Jedi Survivor ha sido clasificado en Brasil para Playstation 4 y para Xbox One esto no es la primera vez que lo comentamos en el canal hace tiempo yo traje la información de que había sido reiteado en otros países ahora mismo no me preguntáis cuáles creo que ha sido en Corea previamente y bueno pues ya se empezaba a especular pues ahora nuevamente he sido reiteado para dichas plataformas en fin empieza a cantar que el videojuego se está porteando para la pasada generación de videoconsolas algo que como tal no es algo que me afecte quiero decir que al fin y al cabo son videojuegos que a mí no me importa que salgan en más sistemas pero claro a nivel de salto generacional cada día hace más prescindible tener una Playstation 5 o una Xbox Series obviamente son consolas que te aportan mejoras en muchos sentidos pero es que siguen sin tener ese amplio catálogo de videojuegos propiamente de nueva generación o que solamente encuentras ahí que te hagan pues pegar ese salto cambiarte de plataforma al final yo creo que esta generación está siendo muy decepcionante en ese sentido no por malos videojuegos se está viendo videojuegos excelentes es una de las generaciones que más estoy disfrutando desde luego de hecho estamos en una generación de hora incluso en cuanto a títulos como tal pero ahora el rollito este de prácticamente seguir sacando videojuegos pensando en la generación anterior teniendo estudios como este de Star Wars y de Survivor trabajando en esta clase de cosas pues no sé a mí la verdad que como digo creo que le da muy poco valor a la generación actual de videoconsolas obviamente es un debate para tratar largo y tendido obviamente es una cosa que por supuesto va en cuestión de gustos siempre se está utilizando ese argumento de no es que lo que pasa es que tienes que seguir vendiendo es que hay muchas videoconsolas es que hay mucho público son 100 millones de jugadores sí pero es que por esa regla de 3 todavía estaríamos en la Playstation 2 todavía estaríamos en la época de la 360 y no tiene que seguir avanzando si los desarrolladores siguen atados de manos no por las series S como dicen unos cuantos no es que todavía se están sacando videojuegos para las consolas anteriores para consolas del año 2013 bastante inferiores en este sentido eso sí que es el lastre de la generación porque al final los videojuegos no terminan de tener ese margen que necesitan los editores de decir vamos a hacer algo potente vamos a hacer algo profundo vamos a hacer algo tenso porque se está viendo que casi todos los videojuegos son perfectamente rendibles a la generación pasada pero bueno por supuesto como digo esto está abierto debate y os invito a que en la caja de comentarios dejen sus opiniones entiendo que para muchos esto será una buena noticia porque no han dado un salto generacional pero entender lo que digo que la generación actual no tiene tanto atractivo como lo tenían las generaciones pasadas en fin supongo que es lo que hay precisamente uno de esos pocos videojuegos que solamente están disponibles en la generación actual de videoconsolas es Starfield recientemente ya saben ustedes actualizaron la versión de Xbox Series X a los 60 frames por segundo y luego pues añadieron todo el tema de los mods os comento que en cuanto a cifras ha sido algo bastante exitoso Starfield ha vuelto a despuntar en la videoconsola Xbox aparte por supuesto en el mundo del PC colocándose pues en puestos bastante más altos de los videojuegos más jugados y disfrutados sobre todo también se comenta que la mayoría de los mods que han sido creados son completamente gratuitos lo cual ha hecho que la comunidad se anime muchísimo más a regresar a un título que por supuesto se ha vuelto un imprescindible pero en fin aparte de todo eso por supuesto os invito a que en la caja de comentarios dejéis vuestras opiniones sobre los diferentes temas que hemos tratado en este vídeo como digo y he dicho al principio mañana volvemos a la normalidad y por supuesto gracias por seguir apoyando todos estos vídeos les invito como siempre también que disfruten mucho de los videojuegos un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!